El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles, para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Ahora sí. Obviamente, primero comenzamos preguntando si se ve bien, se escucha, para comenzar en una nueva clase que se denomina el ejercicio de la ciudadanía. Y, como siempre, partimos con un pequeño repaso de la clase anterior. La semana pasada, entonces, analizamos el concepto de Estado que tenía que ver con la nacionalidad, el territorio. Cuando recuerdan, hablamos de esta concepción de república, arraigada, establecida a partir también de una constitución, un conjunto de leyes, entonces, que va a regular a la sociedad a partir de ideas fundamentales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, el bien común. Esta república tenía como concepción primordial, esencial, la separación de los poderes. Precisamente, para hablar de que no ocurrieran, hablamos entonces, de que no ocurrieran estos elementos como los totalitarismos, las dictaduras. Entonces, hablamos de estos tres poderes, sistema judicial, sistema legislativo y sistema ejecutivo. Y especificamos respecto del sistema judicial, respecto del tribunal constitucional, de la Corte Suprema y los diferentes tribunales. Y hablamos también del cambio, entonces, de la reforma procesal penal, que pasa principalmente de ser escrita a cero la oral, con el objetivo, entonces, de que sea mucho más transparente y más ágil. A su vez, hablamos de que todas las personas que trabajan en el Estado, en los gobiernos y en los distintos poderes, trabajan bajo el principio de prohibida. Que era este rol fundamental sobre el ejercicio de la sociedad por sobre el principio o el bienestar privado. ¿No es cierto? Por lo tanto, hoy día lo que vamos a ver va a ser el ejercicio de la ciudadanía propiamente tal. Entonces, vamos a hablar de la caracterización del sistema de representación política en Chile. El ejercicio del sufragio para las elecciones de autoridades. Entonces, el rol de los partidos políticos, de los medios de comunicación, para el ejercicio del derecho a la información. La evaluación del sistema electoral chileno para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. Y la valoración de las expresiones de pluralismo y diversidad al interior de la ciudadanía de la sociedad chilena. Entonces, vamos a hablar del ejercicio de la ciudadanía como tal. Por lo tanto, me parece esencial comenzar esta clase analizando ciertos conceptos que anteceden a este ejercicio de la ciudadanía. El primero de ellos es la obtención de la nacionalidad. Entonces, la nacionalidad va a ser el puntapié para llegar a esta escalada que vamos a tener el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo se obtiene esta nacionalidad, la nacionalidad chilena? Bueno, de distintas maneras. Primero, a través del concepto que se llama yus solis, que son todos los nacidos en el territorio chileno. Recuerden que las embajadas, los autos de los embajadores, los aviones de guerra, etcétera, también constituyen territorio chileno. Por lo tanto, también van a ser los nacidos en esos territorios. El yus sanguíne es que los hijos de padre o madre de chilenos nacidos en un territorio extranjero. También puede ser a extranjeros que obtienen carta de nacionalidad en conformidad a la ley. Estos son ciertos beneficios que tienen que ver con trabajar en nuestro país, con trabajar, estar arraigado en nuestro país hace ciertos tiempos. Son ciertas condiciones que se establecen para poder obtener la nacionalidad chilena que muchos de los extranjeros hasta el día que el día de hoy tienen. No solamente los actuales, sino que también todos los migrantes europeos, por ejemplo, que llegaron a fines del siglo XIX, etcétera. Y también un punto especial es todos los chilenos, entonces todos los extranjeros, que obtuvieran especial carta, especial gracia de nacionalización por la ley. Esta gracia es aprobada por el Congreso y promulgada, entonces, ratificada por el presidente o presidenta de la República. ¿Qué quiere decir? Que un extranjero, por ejemplo, que cumpla un cierto deber, un cierto trabajo que beneficia a nuestro país, es denominado, entonces se le obtiene la nacionalidad chilena. Y acá puse dos ejemplos, uno que es muy antiguo y otro que es muy actual, para que ustedes sepan. El primero de ellos es el venezolano Andrés Bello, al que se le otorga la nacionalidad chilena. Recuerden que Andrés Bello constituye un personaje relevante, uno de los roles importantes, que es el primer rector de la Universidad de Chile. Y no sé si logran identificar a este otro personaje que es muy actual, que es Polman, Polman dueño de Sencosud, que también se le otorga la nacionalidad chilena. Ahora, la nacionalidad también se puede perder. ¿Cómo? Principalmente, entonces, primero, como una renuncia voluntaria. Porque antes de tener esta renuncia, la persona debe estar nacionalizada en otro país, porque es parte de los derechos humanos de tener nacionalidad. ¿Ok? Prestación de servicios durante una guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna persona presta servicios, sea de espionaje, apoyando a otro país, otro bloque, durante un periodo de guerra, también se le puede quitar la nacionalidad, por cancelación de la carta de nacionalización, que es lo que habíamos visto antes en torno a las cartas de nacionalización de extranjeros, y también por una ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Y acá el ejemplo que les puse es el sacerdote que fue enjuiciado por abusos sexuales, el sacerdote John O'Reilly, quien se le quitó la nacionalidad chilena. Entonces, nosotros tenemos este concepto de nacionalidad, que es muy distinto al concepto de ciudadanía. Este se entiende principalmente, luego en la próxima clase vamos a ver otros tipos de participación ciudadana, pero principalmente la ciudadanía es una condición o cualidad que habilita a los individuos para ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. ¿Qué significa esto? Bueno, principalmente tener el derecho a votar, a elegir entonces a nuestros representantes. Para ello, primero, primera condición es ser chileno, por eso es importante saber cómo se obtiene la nacionalidad, abarcando todas las fuentes de nacionalidad, pero hay una excepción. Sin embargo, para poder votar, en los casos de nacionalidad por filiación y la nacionalidad por gracia, se requiere además que estén avecindados en Chile para ejercer los derechos ciudadanos. También haber cumplido la mayoría de edad, 18 años, y no haber sido condenado a pena aflictiva. La pena aflictiva, en términos concretos, son tres años y un día. Esta también se puede perder, al igual que la condición de nacionalidad. Y primero, se puede perder por interdicción, en caso de demencia, por haber sido condenado a pena aflictiva o delito que sea calificado como terrorista y haber sido sancionado por el tribunal o haber sido sancionado por el tribunal constitucional. Esto no es, esto es revocable. Eso quiere decir que dura cierto periodo de años. Y acá, entonces, estamos viendo, principalmente, vamos a hacer hincapié en esta clase específica del rol ciudadano de las elecciones de este año para ejemplificar y explicar un poco cómo funciona. Por eso también les coloco las elecciones de este año. Cuando nosotros hablamos de nuestra participación ciudadana, estamos refiriéndonos, por lo tanto, que la realizamos bajo este concepto o bajo una modalidad de democracia. Donde existen dos tipos, fundamentalmente, de democracia, que es la representativa y la directa. La directa asume complejidades bastante grandes. Y por lo tanto, que nuestra idea, así como inmediata de democracia directa, es lo que se realizaba en Atenas. Donde cada persona votaba lo que se establecía o lo que no se establecía. Sin embargo, en la mayoría de los países occidentales, se desarrolla la democracia representativa. Esta democracia, entonces, donde se elige a un representante. Y que este representante, a su vez, va a poder votar en nombre de todas las ideas o de los beneficios que las mismas personas eligieron. Las condiciones para que exista esta democracia representativa es, primero, la idea de soberanía popular. Esto funciona, entonces, comprendiendo de que la soberanía, el derecho a elegir, el derecho de decisión de la nación, reside en todos los ciudadanos. En todas las personas y en la sociedad en general. Por lo tanto, como reside en ellos, van a ser ellos quienes van a representar, quienes van a elegir un representante. ¿Quién va a tener este concepto, entonces, de representación popular? Tal como aparece en la caricatura. Entonces, es un grupo de personas, una sociedad que reside, que tiene el poder de ejercer. Y que va a ser a través de un representante, quien va a poder, entonces, como menciona, como aparece en la caricatura. Prácticamente como hablar o gritar, etcétera. Ya, en términos concretos, representar las ideas del pueblo soberano. Otra condición básica, que ya lo habíamos nombrado, en torno a la república, tenía que ver, tiene que ver, con la constitución política y con los propios márgenes que realiza la constitución política. Estos márgenes, en torno al respeto ciudadano, en torno al respeto a la pluralidad, ¿no es cierto? La constitución política va a hacer, de alguna manera, que se ordene este sistema, estas voces, para poder llevar a cabo una buena democracia representativa. Por otra parte, el ejercicio de la pluralidad es la que no se prohíba la participación de diferentes acciones, diferentes partidos políticos, etcétera. Y, bueno, acá aparece dos veces el concepto de pluralidad. Pero en la existencia, entonces, de diversas concepciones que vamos a ver a continuación, que primero tiene que ver con esta idea del pluralismo doctrinario. Y, si bien podemos referir esta concepción del pluralismo doctrinario, más bien refería a una idea religiosa, a una idea donde se permite no solo el catolicismo, sino que también el cristianismo, el budaísmo, etcétera, lo que se quiera practicar. Una libertad en torno a la religión, también tiene que ver con una libertad en torno a diferentes creencias y a posturas políticas diferentes. Ahora, en efecto, todas las políticas y el pluralismo doctrinario tienen límites. Uno de los límites es, por ejemplo, no respetar los principios democráticos fundamentales que se establecen en la Constitución y que los vimos, recuerden, que era a partir de dignidad, igualdad del ser humano, respeto a los grupos medios, etcétera. Y el establecimiento de un sistema democrático en particular, y eso quiere decir fundamentalmente que no inciten a constituir totalitarismos, a constituir dictaduras, etcétera. Y a su vez, un pluralismo doctrinario que no viole entonces y que no incite principalmente a la violencia. También tenemos la existencia en nuestra democracia participativa, el pluripartidismo, donde se determinen y se le dé cabida, entonces, a diferentes posturas políticas, como vemos acá, en estos símbolos, en estos íconos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la concepción ciudadana y cuáles son las características de esta concepción ciudadana, hablamos, ¿no es cierto?, principalmente al derecho a sufragio. Y el sufragio electoral en nuestro país se determina a través de elecciones periódicas y también de plebiscitos. Las elecciones periódicas que nosotros realizamos son presidenciales, para elegir presidente, para elegir parlamentarios, sea senadores o diputados, y para elegir diferentes personas en torno a las comunales, como core, concejales y alcaldes. Y a su vez, tenemos distintos plebiscitos, que el plebiscito primero, el constitucional, que uno de los últimos que se realizaron, el último que se realizó, perdón, fue el de 1988, donde se votaba si sí o si no. Perdón, coloqué súper mal esos íconos. Ese no es el plebiscito constitucional. Es un plebiscito que no tiene que ver con la Constitución. Es un plebiscito que se realizó en el 88, pero el plebiscito constitucional es de la Constitución de 1980. Pero el último plebiscito que se realizó era para votar si seguía o no seguía Pinochet como presidente de Chile, ¿no es cierto? Luego vienen las comunales, plebiscitos comunales que se realizan entonces para que puedan decidir principalmente por temas, no sé, desde planes reguladores, por ejemplo, o cambios de nombres de calle. Temas que tengan que ver entonces con específicos a partir de diferentes comunas. En torno a las elecciones presidenciales, nosotros vamos a hablar de que hay elecciones presidenciales y se elige un presidente si es que éste tiene la mayoría absoluta. A diferencia de cómo se elegía anteriormente, esta mayoría absoluta tiene que tener el 50% de los votos más uno. Hace mucho tiempo, o sea, no sé si en la historia ha pasado eso, yo me imagino que sí, tendría que averiguarlo, pero nosotros vemos que en las últimas elecciones casi todos han ido, o sea, siempre se ha ido a segunda vuelta. Y esto es porque no se ha logrado la mayoría absoluta. Por lo tanto, van las dos personas que obtienen mayor votación y van, obviamente, a segunda vuelta. Hay una reforma que se realiza el 6 de diciembre del año 2012, que se proclama en el Diario Oficial, que es la reforma donde establece las primarias presidenciales, donde se vota antes de elegir al presidente o a parlamentarios. Se vota y es un voto voluntario y vinculante. Eso quiere decir que, por ejemplo, en las elecciones que tuvimos recién, que fueron primarias, si en el grupo Chile Vamos gana X, hubiese ganado, por ejemplo, Felipe Cast, esto es vinculante ya que posteriormente no puede presentarse ni Osandol ni Sebastián Piñera como partes aparte, o sea, como entes o como candidatos presidenciales aparte. Y esto es algo que escuché, y así lo digo, algo que escuché mucho, probablemente a partir de las primarias, donde hablaban de que si no salía Sebastián Piñera igual se iba a tirar como presidente, pero eso no es real porque las presidenciales son vinculantes. Por lo tanto, cuando se elige a una persona en estas primarias, debe respetarse esta elección, al igual que ocurrió en el Frente Amplio, donde se eligió entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayor. No era posible, por lo tanto, que si ganara Beatriz Sánchez, saliera de nuevo Alberto Mayor, yo le dije, ah, no, entonces yo no respeto estas primarias y voy a postularme como candidato a presidencia. ¿Quiénes pueden votar? Bueno, pueden votar todos. Todos pueden votar en las primarias. Las personas independientes reciben la papeleta, esta papeleta, donde pueden votar en la papeleta en el Chile Vamos o en Frente Amplio, y los militantes de cualquiera de estos partidos van a recibir la papeleta existente de su coalición. Por ejemplo, si yo milito en el Chile Vamos, voy a recibir solo la papeleta de Chile Vamos. No voy a tener la opción, entonces, de votar en el Frente Amplio. Y viceversa, si yo soy parte del Frente Amplio, voy a recibir solamente la papeleta, o sea, recibí, esto ya pasó, solamente la papeleta del Frente Amplio y no la de Chile Vamos. ¿Se entiende bien? Por lo tanto, en el caso de las primarias de este año, eso va a depender de cada primaria, pero en el caso de las primarias de este año, existieron tres tipos de papeletas. Las papeletas para independientes y las papeletas que estaban para militantes de la coalición de Chile Vamos y de Frente Amplio. Recuerden que hay un cambio en el sistema binominal para elegir a parlamentarios, senadores y diputados. Este cambio en el sistema binominal se proclama el 5 de mayo del 2015 en el diario oficial. Eso tiene ciertas características. La característica, entonces, es que tenga un carácter, la votación y la elección de parlamentarios, tenga un carácter proporcional más inclusivo, donde se destaca, entonces, el aumento de parlamentarios. Los diputados pasan de ser de 120 a 155 y los senadores de 38 a 50. La votación respecto de los diputados y senadores va a variar de acuerdo a la cantidad de población que exista en cada región. Otra de las características fundamentales que hay en esta reforma es poder incitar a la mayor participación femenina. No se coloca como elemento explícito, pero evidentemente así es. Por ejemplo, el CERVEL establece que, del total de declaraciones de candidaturas que un partido o lista presente en un territorio electoral, ningún género, sea femenino o masculino, puede superar el 60% del total de postulantes. Es decir, se debe declarar por lo menos un 40% de mujeres y o un 40% de hombres. Entonces, ahí yo les coloco alguna fotografía de políticas mujeres que van a representar y que hoy día va a ser importante debido al contexto donde la mujer requiere una mayor igualdad política social económica del hombre. Entonces, esto se establece como uno de los requisitos fundamentales en esta reforma. También tenemos entes relevantes en la participación ciudadana. Tenemos el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el Tricel, y el CERVEL, que es el Servicio Electoral de Chile. El Tricel es la máxima instancia de justicia electoral. Tiene el objetivo de conocer el escrutinio general y de la calificación de las elecciones del presidente y de los miembros del Consejo Nacional. Proclama a quienes resulten elegidos y resuelve las reclamaciones a que diera el lugar. Y por otro lado, tenemos el CERVEL, que es el Servicio Electoral de Chile, donde tiene el rol de administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral en sí mismo. Supervigila y fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre las campañas electorales y su financiamiento. Y de nuevo, supervigila y fiscaliza el cumplimiento de las normas que regulen las actividades propias y ámbitos de acción de los partidos políticos con pleno respeto por la autonomía de estos y su financiamiento. Recuerden, entonces, que hay ciertas condiciones relativas a los financiamientos de la campaña y también el cumplimiento de normas de la campaña. Y en este sentido, nosotros vamos a entender que hay un rol fundamental de los medios de comunicación, sobre todo en un contexto donde vimos las tecnologías, la revolución tecnológica y, obviamente, la globalización. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que el rol de los medios de comunicación, principalmente la televisión, ya a partir del Consejo Nacional de Televisión, se emite esta franja electoral donde se establecen 40 minutos para presidentes y parlamentarios, 20 minutos para la elección presidencial y 20 minutos para la elección de diputados y senadores. Los candidatos independientes tienen el mismo tiempo, el tiempo equivalente al del partido que hubiera obtenido menos sufragios en la última elección. Se distribuye este tiempo de manera equitativa entre ellos. Y nosotros vimos ya la franja electoral de las primarias presidenciales y ahora nos toca entonces ver respecto de las primarias, o sea, perdón, de las presidenciales y de las parlamentarias que hay este año. También hay ciertas regularizaciones que, como había mencionado anteriormente, la establece el CERVEL en torno a la propaganda política, ya que no solo hay en televisión, sino que también hoy día con las redes sociales y también, como vemos, la fotografía con panfletos, las palomas, etc. Hay mucha campaña política y mucha propaganda. Esta solo se puede efectuar desde el día 30 y hasta el tercer día anterior a una elección o plebiscito, ya. No puede haber propaganda en cines ni por altoparlantes, salvo que se trate de discursos pronunciados en concentraciones públicas autorizadas. Y no puede realizarse propaganda mediante elementos aéreos. Ahora, yo coloqué algunas de las prohibiciones que existen, pero hay varias reglamentaciones en torno al elemento de propaganda política. Y reglamento, lo importante de todo este subtema que tratamos respecto de la ciudadanía, tiene que ver fundamentalmente con el rol que cumplen los medios de comunicación y con el sistema para permitir la pluralidad, entonces, en este mensaje, este rol, etc. Entonces, recuerden que analizamos el rol como tal que tienen los medios de comunicación en torno al ejercicio ciudadano a los sufragios, pero también para permitir que exista mayor diversidad y pluralidad de voces. Por eso también hay un organismo que va a regular el financiamiento y que va a regular esta propaganda política. De hecho, ustedes pueden entrar a la página del CERVEL, entrar a la página del Tricel, y se van a encontrar con las especificaciones de cada una de estas instituciones respecto al sufragio y respecto a otros temas relativos al ejercicio ciudadano. Ahora, esto no entra, este tema yo lo coloqué porque yo sabía que me lo iban a preguntar, porque es parte de una reforma que se establece y que por primera vez se va a realizar en nuestro país, pero es importante destacarlo, ¿no es cierto?, que son el voto de chilenos en el exterior. Recuerden que antes los chilenos no podían votar en nuestro país, no podían votar, perdón, de nuevo, los chilenos que se avecindaban en otro país no tenían derecho a voto, como sí se establecen en otros partidos, en otros países, perdón. Entonces, este año, el año 2017, se realizaron las primeras elecciones, las primeras votaciones en el exterior. Recuerden que si vieron las noticias respecto a las primarias, también hacían este recuento de votos en otros países. ¿Qué pueden votar? Bueno, pueden votar en los plebiscitos nacionales, pueden votar en las elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidentes de la República, y en las elecciones presidenciales. Ya para ello, deben solicitar la inscripción en sus embajadas o solicitar su cambio de domicilio. Entonces, como primera vez, se debe crear un patrón, un padrón, perdón, un padrón electoral en las diferentes embajadas para que puedan votar. Y, entonces, ahora vamos a pasar al tema de los ejercicios. Pregunta 1. La Constitución Política de Chile consagra los derechos y deberes constitucionales y asegura la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de informar, el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho de sindicalización. Entre otros, uno de los objetivos de estas disposiciones es promover el pluralismo social por cuanto éste permite principalmente A, el desarrollo de una cultura ciudadana organizada políticamente a través de los partidos B, la conformación de una identidad nacional que garantice el consenso político C, el establecimiento de un gobierno democrático con altos niveles de representatividad D, la formulación de un proyecto educativo nacional sustentado en valores laicos y E, la representación de la visión de mundo e ideologías de diversos grupos sociales Esta pregunta parece que ya la realizaron ustedes, ¿o no? Y por lo tanto, la respuesta correcta es la E, evidentemente. ¿No es cierto? Hablamos entonces del pluralismo social cuando hacemos referencia a la diversidad de grupos sociales valga la redundancia donde se establecen diferentes modos de entender el mundo de entender las ideologías incluso los dogmatismos las doctrinas, etc. Por lo tanto, a eso va a ser referencia principalmente el pluralismo social que también se consagra a partir de la constitución política y de las distintas de las distintas igualdades Me preguntan que la C Ya La C Miren Hagamos la relación específicamente con lo que me están preguntando Dice Uno de los objetivos de estas disposiciones es promover el pluralismo social Por lo tanto Solo me están preguntando respecto de esto Del pluralismo social Por cuanto este permite principalmente O sea, esta es la pregunta Entonces recuerden que en la PCU Ustedes tienen Generalmente van a tener una introducción Entonces van a tener que diferenciar las preguntas donde la introducción es parte de la pregunta o donde la introducción solo habla del contexto Pero la pregunta específica que me están realizando acá es como si yo les dijera ¿En qué consiste el pluralismo social? Eso es Específicamente ¿Ya? Yo podría hablar de que la constitución política proclama o establece el gobierno democrático con altos niveles de representatividad ¿No es cierto? Eso en torno a ¿Qué significa un gobierno democrático? Pero la pregunta hace referencia al pluralismo social y no a la otra Dos El sufragio es un mecanismo de participación política que permite la expresión ciudadana Este derecho está establecido en la constitución política de la República de Chile En la actualidad ¿Cuál es una de las funciones que cumple el sufragio? A Legitimar el acceso de las autoridades al poder B Habilitar a las personas para adquirir la ciudadanía C Aportar militantes a los partidos políticos D Establecer relaciones políticas entre partidos opositores E Fiscalizar el funcionamiento del ejecutivo durante su mandato A ver de nuevo vamos a revisar esta pregunta porque la correcta es la A Nuevamente Hablamos del sufragio en específico La pregunta puntual es ¿Cuál es una de las funciones que cumple el sufragio? La función que cumple el sufragio no es habilitar a las personas para adquirir la ciudadanía ¿Ya? La ciudadanía permite entonces poder realizar el sufragio ¿No es cierto? El sufragio es parte del concepto de democracia representativa donde se vota a una autoridad por lo tanto yo a través de esta votación a través de esta representación voy a legitimar el acceso de las autoridades al poder ¿Ya? No fiscalizo no establezco relaciones políticas entre partidos opositores no aporto militantes a partidos políticos a través del sufragio no hago eso yo solo voto por mi representante independiente de que si milito o no milito en un partido político Tercera pregunta La ciudadanía constituye uno de los preceptos más significativos de una democracia sin embargo puede suspenderse la constitución política señala que la calidad de ciudadano se pierde por uno negarse a ser vocal de mesa en un proceso electoral dos condena pena aflictiva tres condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista a solo dos b solo uno y dos c solo uno y tres d solo dos y tres a ver qué respuesta correcta bueno pareciera entonces que esta pregunta fue un poco más fácil para usted o de todo respondieron lo mismo veamos si es esa es la de efectivamente recuerden que la ciudadanía solo se pierde por demencia por condena aflictiva por perder la nacionalidad no cierto y por ser condenado a delitos que la ley califique como conducta terrorista la ley no o sea perdón la primera no es porque negarse a ser vocal de mesa constituye una falta ciudadana y no tiene como castigo por así decirlo la pérdida de la ciudadanía sino que el castigo puede ser una multa o obligarlo pero cuando alguien va y todavía no se ha constituido la mesa la fuerza policial tiene el derecho de obligar a esa persona para que sea vocal de mesa que es la primera persona que llega ya por lo tanto no puede negarse y esto ha ido cambiando atrás del tiempo porque recuerden que antes el voto no era voluntario uno se inscribía y el voto era obligatorio ya hoy día como es voluntario como es para todos y es voluntario personas que nunca han votado en su vida por ejemplo pueden ser vocales de mesa seguimos uy que puse estas preguntas ya seguimos la siguiente pregunta de acuerdo a lo establecido por la actual constitución política son características del régimen político vigente en Chile uno elecciones presidenciales periódicas dos consagración de los derechos de las personas en la constitución política de la república tres la existencia de un congreso bicameral a solo uno b solo tres c solo uno y dos d solo dos y tres y e uno dos y tres lean bien la pregunta esta pregunta es súper fácil no debieran demorarse ni siquiera deberían demorarse en leer solamente nada más es muy fácil esta pregunta la respuesta la respuesta correcta por lo tanto es la E efectivamente nuestro sistema entonces tiene elecciones periódicas se consagra los derechos de las personas en la constitución política ya lo vimos también que era el marco regulatorio que existía y tenemos un congreso bicameral de senadores y de diputados por lo tanto las tres alternativas son correctas la uno la dos y la tres pero pasamos a la pregunta desafío de la universidad mayor y dice un elemento importante de la democracia es el derecho a elegir a los gobernantes se reconoce una sociedad participativa cuando las personas a limitan el poder de la autoridad b participan como ciudadanos en la generación del poder c no necesitan la aparición de derechos relacionados con las nuevas tecnologías d restringen el surgimiento de los derechos económicos sociales y culturales e se dedican a producir en sus empleos sin preocuparse en las decisiones gubernamentales vamos a ver esta pregunta y luego vuelvo a la otra cuando coloquemos dudas ya para que me vuelvan a preguntar sobre la pregunta anterior lo que se pregunta es respecto entonces de la democracia participativa eso principalmente y esto tiene que ver con la alternativa b donde la democracia y el derecho a elegir tiene que ver con esto que yo les decía que es la soberanía popular donde los ciudadanos participan como ejercicio y como generación del poder ya por lo tanto esta respuesta hace referencia principalmente a comprender el sistema democrático representativo y donde reside esencialmente y con esto terminamos la pregunta desafío de la universidad mayor ahora dudas voy a comenzar con la duda que tenía Tati recuerden que mucho de la PSU tiene que ver con saber manejar los tiempos saber manejar el nerviosismo y saber manejar bueno responder 80 preguntas es muy difícil chiquillos y chiquillas por lo tanto también es poder no solo conocer la materia saber leer bien sino que también manejar esas otras habilidades ok para eso siempre es bueno hacer otro tipo de cosas no solo estudiar 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 a ver me preguntan cuál es la diferencia entre mayoría absoluta y relativa la mayoría absoluta es obtener el 50% de los votos más uno y la mayoría relativa es si se obtiene el 48% por ejemplo el 35% por ejemplo ya a eso hace referencia a la mayoría relativa y absoluta por lo tanto hoy día en nuestra constitución cuando se obtiene la mayoría absoluta no se ratifica frente a la cámara como era anteriormente sino que se va a segunda vuelta con las primeras mayorías con las primeras segundas mayorías primera y segunda mayoría a ver me preguntan sobre estoy viendo hartas por lo tanto nuevamente se hace segunda vuelta cuando se obtiene mayoría relativa cuando no hay nadie que obtenga el 50% más uno ya vamos a ver el tema de las papeletas que les expliqué de las primarias las primarias puede votar cualquier persona ya habíamos hablado que las primeras puede votar cualquier tipo de persona mientras los pactos decidan ir a primaria puede que no exista en primaria eso va a depender de los pactos políticos el ejemplo que yo di tenía que ver con el ejemplo de este año donde fueron dos pactos políticos a primarias por lo tanto pueden votar todas las personas si las personas no militan en un partido político si no pertenecen a un partido político van a poder van a tener esta papeleta donde les aparecen las dos coaliciones si yo milito en uno de estos partidos políticos que aparecen estas papeletas voy a obtener o si pertenezco a Chile Vamos por ejemplo voy a tener solo el de Chile Vamos y si pertenezco al Frente Amplio solo el de Frente Amplio ok eso así de simple los requisitos para ser ciudadanos son tres básicamente ser chileno abarcando todas las fuentes de nacionalidad haber cumplido 18 años y no haber estado condenado a pena aflictiva estos son tres tres elementos básicos esto que dice acá sin embargo en los casos de nacionalidad por filiación o nacionalización por gracia tiene que ver con la capacidad de poder votar ya solo pueden votar entonces con estos contextos la diferencia principal entre ciudadanía y nacionalidad y recuerden que nosotros vimos el concepto de nacionalidad de nación como concepto la ciudadanía tiene que ver con la sociedad la identificación cultural política que se tiene entonces en un territorio determinado y la ciudadanía se relaciona principalmente con la relación al sufragio electoral con el derecho a tener este este poder votar ¿no cierto? me preguntan ¿cómo saben que es de Chile Vamos o de otro partido político? bueno porque se generan los patrones electorales para eso está el ente que es el CERVEL quien va a regular las direcciones donde tienen que ir a votar cada persona en qué mesa se va a votar qué papeleta se obtiene etcétera otra duda consulta que tengan respecto de el tema del sufragio nosotros vamos a pasar la próxima semana entonces el concepto de ciudadanía o de participación política en temas mucho más amplios ya que también es algo más complejo o sea que es algo nuevo que se está pasando algo nuevo me refiero a unos cuantos años pero es nuevo me preguntan también cómo se pierda bueno acá está la la ciudadanía las las conductas o sea lo que tiene que ocurrir para que se pierda la ciudadanía que es por interdicción en caso de demencia por haber sido condenado a pena aflictiva o un delito que sea calificado como terrorista y haber sido sancionado por el tribunal constitucional si recuerden recuerden que yo partí con el tema de Chile en perspectiva histórica luego el mundo en perspectiva histórica luego pasé a geografía ahora estoy en democracia y desarrollo eso esto es el último tema de hecho creo que quedan como cuántas semanas cuatro semanas algo así quedan me quedan como tres clases o dos clases no lo sé muy bien porque después vamos a hacer dos clases de repaso o tres no quiero pasar específicamente el sistema binominal y cómo funcionaba primero pueden buscarlo y es genial que lo conozcan y que lo sepan pero primero porque se van a confundir y segundo porque me gustaría tener una pizarra para poder pasarlo pero hay algunos videos en internet que explicaban muy bien cómo funcionaba el sistema binominal y lo que en términos concretos hacía este sistema era que la mayoría arrastraba a otro candidato que no necesariamente había sacado otro un porcentaje que no había sacado necesariamente la más alta votación ok entonces por lo tanto se generaba una suerte de ilegitimidad de ciertas personas también había sido se había leído así de ciertas votaciones porque se arrastraba partidos políticos más grandes o coaliciones más grandes o políticos que representaban a gran personas arrastraban a otros que no necesariamente lo hacían recuerden que todas las clases que hay para que sepan los que recién se vienen conectando todas las clases que he realizado de historia y de matemática todas las clases de puntaje nacional están online por lo tanto pueden irlas revisando ya no es necesario que hayan estado no se hayan conectado desde un principio pero todas están online por lo tanto si no hay más preguntas vamos a dar por terminada esta clase y recuerden que la próxima semana vamos a ver el tema de vamos a profundizar el tema de la ciudadanía en temas y en concepciones mucho más amplias ya ya nos vemos entonces que estén muy bien el conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca las ciencias las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos creativos para investigar liderar y trabajar en equipo repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña en las profundidades del océano en la inmensidad en la inmensidad del espacio o buscando una probabilidad en un millón es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites para espíritus emprendedores Universidad Mayor